¡Loles León! ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo! ¡De comerme un buen color! ¡No lo hago por dinero que se entere el mundo entero! ¡Que lo hago por boca peor! ¡Coro! ¡Qué ganas tiene! ¡Qué ganas tiene! ¡De comerme un buen color! ¡No lo hago por dinero que se entere el mundo entero! ¡Que lo hace por boca peor! ¡Un pollón alicantino! ¡Largo y fino! ¡Caballero, por favor! ¡Un pollón alicantino! ¡Largo y fino dentro de mi corazón! ¡Qué ganas tengo! 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 Largo y fino, dentro de mi corazón. ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo! ¡Un buen pollo, un buen pollo! ¡No nos vamos por dinero, sin tener un dinero! ¡Que lo hacemos por vocación! ¡Gracias, amores! ¡Pero qué pibón estás hecha, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!